Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este sábado se llevó a cabo el desfile cívico-militar que inició en el Zócalo de la Ciudad de México y terminó en el Campo Marte con motivo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En tanto, un grupo de manifestantes integrantes de la Marcha de la Memoria Trans se enfrentaron con mujeres policías que realizaban un resguardo de la avenida México-Tenochtitlán debido a que no se les permitió el paso ante el desfile. En Sinaloa, ante la pandemia por COVID-19, por segundo año consecutivo se suspendió el desfile cívico por el aniversario de la Revolución Mexicana. México suma 292.372 muertes por COVID-19, 227 en un día. Además, registra 3.306 contagios en 24 horas. Un total de 3.862.137. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que a partir de este domingo 21 de noviembre iniciará la vacunación contra influenza para personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades. A una semana de la explosión en la colonia Pensil por acumulación de gas que dejó dos personas fallecidas, la Alcaldía Miguel Hidalgo comenzó una campaña de capacitación en materia de protección civil en las unidades habitacionales de la demarcación para fomentar una cultura de la prevención. Al menos 30 organizaciones civiles en la capital del país conformadas por comerciantes, obreros, transportistas y feministas se sumaron a la recolección de firmas para llevar a cabo la consulta ciudadana de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa detuvo a tres jóvenes de portación de arma de fuego, quienes probablemente son parte de una banda dedicada a asaltar a cuentavientes en el exterior de las sucursales bancarias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos para quien aporte información para su localización de las siete personas desaparecidas o no localizadas. El exsecretario de Economía y negociador del T-MEC, Idelfonso Guajardo, dijo que la propuesta y discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de líderes de América del Norte no significa una ruptura o darle la espalda a China, sino impulsar una región integrada con gran potencial de competitividad para posicionarlo frente al gigante asiático. El Instituto Nacional de Migración informó que inició el proceso administrativo de 600 personas originarias de 12 países aseguradas este viernes en una caja cerrada de dos tráileres en el estado de Veracruz. Nisael N, de 43 años, y Roberto N, de 35 años de edad, quienes son elementos activos de la Policía Municipal de San Luis Potosí, fueron capturados por agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el asesinato de un agente. En redes sociales, fue difundida la golpiza que cuatro jóvenes propinaron a un hombre de la tercera edad que caminaba por calles de Guadalajara, esto en Jalisco. Ese terrible caso se volvió viral y los propios padres de los jóvenes se entregaron a sus hijos ante las autoridades. En el mundo. Este sábado, una descarga accidental de un arma de fuego en el aeropuerto internacional de Atlanta provocó el caos. En algunos viajeros y ocasionó retrasos en los vuelos. Venezuela celebra este domingo elecciones regionales y municipales que, contarán con el retorno de un sector de la oposición que no participaba desde el 2018.